Los versos que aquí les canto son de un hombre respetado Del rancho del comedero de donde es originario Su profesión ganadero pero también empresario Cruzando por la frontera allí empezó trabajando Pero la suerte cambió pues él anduvo rifando Ahora tiene lo que quiere porque ha sabido ganarlo Se pasea por Cossalá también por otros estados Trae una 45 siempre la trae a su lado Con la imagen de Valverde porque siempre lo ha ayudado En dos o tres ocasiones ya no han querido matar Pero tiene mucha suerte y se les pudo escapar A su conmemorativa nunca le van a llegar En el estado de Texas tiene a su hijo querido Su nombre es Daniel Bazán por todos muy conocido En su Cadillac del año él se pasea muy tranquilo Siempre delicia su hijo hay que seguir trabajando Desde Cossalá hasta Texas lo bueno va a estar llegando Se despide Bazán Torres con su sombrero de helado ¡Suscríbete al canal!